Yo te estoy haciendo un jardín Con flores amarillas y carmín Con caminos de ladrillo Y un palacio y un muñeco de acerrín Esperando que vengas a mi lado Y en el jardín pica flor Y suenan canciones de color Y una nube que va a aparse de agua En un lago transparente y sin sabor Esperando que vengas a mi lado Y sin día vienes para acá No te dejaré partir a más Y es que tú no sabes Cómo quisiera que atravesaras el mar Para tenerte a mi lado Y si un día vienes para acá No te dejaré partir a más Y es que tú no sabes Cómo quisiera que atravesaras el mar Para tenerte a mi lado Yo te estoy haciendo un jardín Con flores amarillas y carmín Con caminos de ladrillo Y un palacio y un muñeco de acerrín Esperando que vengas a mi lado Y en el jardín pica flor Y suenan canciones de color Y una nube que baja a empaparse de agua Y un lago transparente y sin sabor Esperando que vengas a mi lado Y si un día vienes para acá No te dejaré partir a más Y es que tú no sabes Cómo quisiera que atravesaras el mar Para tenerte a mi lado Y si un día vienes para acá No te dejaré partir a más Y es que tú no sabes Cómo quisiera que atravesaras el mar Para tenerte a mi lado